Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y dio la ciudad, se puso a llorar, diciendo, Si tú también hubieras comprendido en este día el mensaje de paz, pero ahora está oculto a tus ojos, vendrán días desastrosos para ti, en que tus enemigos te cercarán con empalizadas, te sitiarán y te atacarán por todas partes. Te arrasarán junto con tus hijos que están dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has sabido reconocer el tiempo en que fuiste visitada por Dios. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos, entonces nos encontramos aquí ante la palabra del Señor, que nos invita justamente a reconocer, a mirar, a saber lo que nos dice, ¿verdad? Tú no has sabido reconocer el tiempo en que fuiste visitada por Dios. Entonces, este es el motivo de la destrucción, entonces, de Jerusalén. Así nos presenta hoy el Evangelio de San Lucas, en este capítulo 19. Estamos en la literatura apocalíptica, es decir, en esta revelación de Dios que nos dice si vamos bien o si justamente, justamente porque no respondimos o no respondemos a la invitación del Señor. Y el Evangelio termina diciéndonos eso, ¿verdad? Te arrastrarán, no dejarán en ti piedra sobre piedra. Tú no has sabido reconocer el tiempo en que fuiste visitada por Dios. Estamos ya en este trigésimo tercer domingo, esta es la última semana, ¿verdad? Hemos comenzado el domingo pasado con el trigésimo tercero, es decir, 33 del tiempo ordinario. Y hoy, en este jueves, ¿verdad?, que estamos caminando de la última semana porque en este domingo celebramos la fiesta de Cristo Rey. Pero el Señor nos vuelve a llamar y nos vuelve a decir, bueno, ¿Cómo están las antenitas para escuchar lo que el Señor nos está diciendo? Lo que el Señor nos está pidiendo para que hagamos realidad el reino de los cielos. Y entonces, por eso le pone esta escena maravillosa, porque Jesús mismo que se acongoja, Jesús mismo que llora por nosotros, se puso a llorar por ella diciendo, si tú también hubieras comprendido en este día el mensaje de paz. ¿Cómo están las antenitas para que hagamos realidad el reino de los cielos? Y entonces, ¿cómo está? Pero cada uno tiene que cumplir lo suyo, queridos hermanos. Si al final, de cuenta, cada uno está buscando lo suyo, cómo enriquecerse incluso ilícitamente. Y como decía un sacerdote anciano, cuando yo comencé recién el seminario, él ya estaba ancianito, 87, 88 años tenía, y entonces le decíamos así cualquier cosa. Y entonces él siempre le preguntaba, ¿y para qué? ¿y para qué? ¿y para qué? Entonces algunas veces, ah, pero con cosas, no sé, acumular riqueza, acumular tantas cosas, ¿verdad? Y después en el fondo, en el fondo tenemos que decir, ¿y para qué? ¿verdad? ¿y para qué tanto? Si nosotros nos preocupásemos verdaderamente de acumular, como dice el Evangelio, riquezas del cielo, es decir, haciendo que las cosas funcionen en nuestra realidad, en nuestra comunidad, que sepamos verdaderamente distribuir los bienes que Dios nos ha regalado. En realidad el Señor nos ha dado esta gracia a nosotros, nos ha dado esa inteligencia, esa libertad, esa voluntad, ese amor, ¿verdad? Para que nosotros hagamos de este mundo en donde vivimos el reino de Dios. Así es que vamos a pedir al Señor y vamos a hacernos también esta pregunta, ¿para qué tanto, verdad? Sino que sobre todo, esto que nos ha regalado es para construir el reino de Dios. Y construir el reino de Dios quiere decir que vivimos en un reino de justicia, de amor, de fraternidad, de equidad. Que así sea. Que así sea.